Está el tema dividido, al menos en nuestra audiencia. Aquellos que dicen que están de acuerdo con el feriado de los domingos y otros que están en desacuerdo con el feriado del domingo. Casi por iguales. A ver qué están diciendo ahora los cordobeses. Si están a favor o están en contra. Está más o menos. Ahí está. El micrófono tuyo, Vaquita. El micrófono vos lo tenés anulado. No, el micrófono va a quitar. A ver, dale, ahí está. 57% dice que sí. La gente que está votando y el 43% son los que dicen que no votan. Casi bueno, 6 a 4. Hay una diferencia entre los que están a favor del proyecto de ley presentado y otros los que están en contra. Carolina, ¿qué aporte le podemos hacer desde allí a esta discusión de la mañana? A esta discusión que viene hace ya un tiempo planteado en el programa y esta mañana, por supuesto, se abrió más el debate. Por eso le hemos invitado a Horacio Abuso, que es el presidente de la Cama de Comercio de Córdoba, para, bueno, primero saber su opinión y saber, obviamente, la de los comerciantes. Si esto es viable, si esto es factible, si es positivo para el comercio, positivo para el trabajador de comercio. La misma división que tienen ustedes en ese muestreo que están haciendo en este momento en el pillo, seguramente sea entre los comerciantes. En nuestra Cámara hay sectores que están de acuerdo con el cierre dominical, hay sectores que están absolutamente en contra. De la misma forma, trabajadores del comercio quieren seguir trabajando los domingos, que pueden cobrar su día doble, que pueden cobrar sus horas extras con jornada extendida, y hay otros que no quieren trabajar el domingo. Entonces me parece que la complejidad del tema amerita que por lo menos este proyecto de ley lo tendrían que haber consensuado, lo tendrían que haber hablado, no solamente con las entidades empresarias, sino también con los sindicatos, con los distintos intendentes a lo largo y a lo ancho de la provincia. Es imposible una norma de esta característica, quererla aplicar a los 120.000 comercios que hay en la provincia de Córdoba, a los 427 municipios, pensando que hay algunos que nunca abren un día domingo las puertas de su comercio porque no hay actividad, y otros en las zonas turísticas donde el principal ingreso del comercio es el día domingo. Ahora, Buzo, nosotros veíamos en el proyecto de ley que precisamente se genera una zona gris grandísima con este tema de las zonas turísticas, porque dice que deja librado o excluido a las zonas turísticas. En ese caso, la capital cordobesa también, por caso, sería una zona turística. Bueno, ¿qué es el gran problema, Lagarto? Buen día. Buen día. Lo que estábamos diciendo ahí, dejan la aplicación a la Agencia Córdoba Turismo. Y en realidad, ¿quién sabe si una ciudad es turística o no? Son los habitantes y quienes las conducen. Históricamente sabíamos que en los valles estaban las únicas zonas o destino turístico de la provincia de Córdoba. Hoy nadie puede negar que Córdoba Capital es un destino turístico por excelencia. Nadie puede negar que ciudades como Villa María, que viene trabajando hace mucho tiempo en pos del turismo y que ya tuvo beneficio en los meses pasados, en los años pasados. Hoy le van a decir que no es zona turística porque no era de las anteriores. Me parece que esto es tan gris, tratado con una liviandad tan grande que necesitamos una mesa grande de diálogo donde todos los actores estemos sentados en la mesa. Horacio, buen día. ¿Han hecho algún relevamiento, tienen algún relevamiento respecto de la opinión de los trabajadores sobre este tema? Sí, se han hecho muchísimas consultas, no solo con el sector de los trabajadores, sino también con los comerciantes y con los distintos sectores. Y tenemos opiniones muy dispares. Está muy dividido, hay gente que no quiere, pero cuando le preguntás al comerciante o a los sectores, normalmente, el que está de acuerdo con cerrar el domingo es quien no abre el domingo. Los que abren los domingos, los que están en las zonas turísticas, los que están en arterias de rutas provinciales que circulan mucha gente, no quieren saber nada con cerrar el domingo. Todos no dicen que es el mejor día de venta. ¿Cuál es la opinión que le merece, por ejemplo, seguramente han tenido alguna reunión con la gente de la grande superficie, como los shoppings, que pagan números importantes de alquiler y que el fin de semana es el día, los días, donde más facturan? Bueno, lógicamente que los shoppings es el mejor día y que ellos no están de acuerdo con cerrar. La superficie, los supermercados, fundamentalmente los supermercados de cadenas regionales, están de acuerdo con el cierre dominical. Digo, nosotros imaginemos una situación. Rosario trajo todas las complicaciones que trajo y que conocimos, amparo en la justicia, y en Rosario solamente se prohibió abrir a 34 locales, que son aquellos locales de superficies comerciales de más de 1.200 metros. En Córdoba se pretendió, o esta legisladora se pretende aplicar esta medida a todos los comercios que tengan más de 40 metros cuadrados de superficie, quiere decir a todo el comercio en general. Buzo, ustedes en un comunicado que emitieron al respecto de este tema, mencionan que uno de los problemas más grandes sería que, por ejemplo, los empleados los domingos cobran jornada doble por ser domingo, y que si esto entrara en vigencia, los empleados cobrarían menos, percibirían menos salario. De todas maneras, nosotros aquí durante la mañana hemos recibido muchísimos mensajes de gente que dicen que no cobran doble los domingos por trabajar. Los domingos se cobra doble, o se tiene que cobrar doble. Hay una normativa nacional que explica que está la ley y que se la regula, y es tan clara como esto, que el trabajo domingo tiene que cobrar doble. El comercio que no lo paga, lo está haciendo mal, y tendrá que hacerse autocrítica, o tendrá que el trabajador dirigirse a su sindicato o al Ministerio de Trabajo de la provincia, quien reglamente y regula estos temas. Claro, porque son muchos mensajes, digo, de gente que nos está planteando eso, que dicen que no están cobrando por ese trabajo el doble. Pero quien no lo pague de esta forma lo está haciendo fuera de la ley, y si la ley le tiene que caer al comerciante, grande superficie, pequeña superficie, el que sea, así tiene que ser. Buso, para sintetizar, entonces ustedes desde la Cámara dicen, bueno, sentémonos a discutir, no le dicen no definitivo. Sentémonos a discutir. No, sentémonos a discutir, que a la legislatura de la provincia, se suma el gobierno de la provincia, los sindicatos, distintos sindicatos de la provincia que agrupan a la actividad mercantil, y las distintas cámaras empresariales que así lo hacen. Bueno, muchas gracias Buso, muy gentil, disculpe la molestia por hoy. No, gracias a usted a disposición. Gracias, hasta luego, hasta luego.